¡Suscríbete! 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 En la ciudad donde diré Y debes de ver, no faltas el nombre Y la santa por delante El primer susto en ti Y un día para la fuente De la vida de Dios Todo lo ves, me dicen lleno No abrame a él Y debes de ver De la vida De y no De la vida ¡Mejor como no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!